Y al parecer Kevin se siente muy mal por lo que le hizo a su novia, pues en medio de una conversación dejó claro que nunca quiso lastimarla, que desde un inicio le habló claro a Natalia, que él estaba comprometido, que tenía una relación de muchísimos años y que estaba enamorado, pues Kevin explica que las cosas solamente se fueron dando, que no sabe en qué momento empezó a sentir cosas con Natalia. Kevin también deja claro que desea hablar con su ex y aclarar todo lo que pasó, que tiene mucha vergüenza con ella y con su familia, lo cierto es que muchos también dejan claro que Natalia no se dio a respetar como mujer y que la relación de ella y Kevin no durará mucho, pues estos solo son algunos comentarios que hay en redes sociales.